... ...y nosotros hace tiempo empezamos a pensar... ...que el plástico había que ir eliminándolo... ...entonces se nos ocurrió, bueno pues hacer unas bolsas de tela... ...reutilizables, para que la gente viniese a comprar con ellas... ...y progresivamente conseguir ir quitando las bolsas... ...de las bolsas de plástico normales... ...se nos ocurrió la idea de dárselas, regalárselas... ...y que se las llevasen de vacaciones... ...nos hacía mucha ilusión cuando veíamos... ...las fotos que nos iban llegando... ...con los clientes felices, sonriendo y con la bolsa... ...el objetivo era, que el cliente asociase a Frutas Manuela... ...con un momento agradable y bonito... ...como un vínculo a sus vacaciones... ...y a la vez nos ofreció la posibilidad... ...de siendo un comercio de barrio... ...que además no estamos en una calle comercial... ...sino que estamos encima de una cuesta y tal... ...sacar la tienda fuera de la tienda... ...bueno pues el resultado fue maravilloso... ...nos llovieron las fotos... ...no importaba donde estuviesen... ...porque no era un concurso, era un sorteo... ...lo que se trataba era que el cliente... ...a partir de ahí se concienciaron muy mucho... ...y se acostumbraron a relacionar la bolsa de Frutas Manuela... ...o a Frutas Manuela con un momento entrañable... ...y a usar la bolsa de forma habitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!